Primero, niños, ¿esos dos triángulos son iguales o son semejantes? ¿Qué dicen? No, profe. ¿Por qué no? No, no son iguales. El otro es más estrecho que el otro. Muy bien, el otro es más estrecho que el otro. Entonces voy a medir los lados. Yo te mide tres, este otro lado mide tres, este otro lado mide tres. Este, en cambio, mide, GH mide uno, ese primer lado que me di ahí, ahí. Ay, Dios mío, no lo pude mover. Ay, yo. ¿Listos? El otro mide uno punto tres y el otro mide, ay, no. ¿Dónde no era? Uno punto tres. Entonces, ¿qué pueden decir ahí, niños? Ese otro triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? El primero, ese primero. Es el primero, ¿qué tipo de triángulo es? El isósceles. ¿Un qué? El isósceles. Muy bien, es un isósceles. ¿Listos? Muy bien. Entonces estoy midiendo sus lados, sus ángulos, qué pena. Sus ángulos, y si nos damos cuenta, sus ángulos son dos iguales y uno diferente, ¿cierto? Ahora voy a medir los otros. Entonces... ¿El triángulo gordito para el equilátero? Es un ángulo equilátero. Es un triángulo equilátero. ¿Listos? ¿Y el flaco es un isósceles, profe, el flaco? El más flaquito es un isósceles. ¿Listos? Entonces, ¿qué dicen ellos? ¿Con eso puedo hacer una proporcionalidad? ¿Con un isósceles, profe? Por ejemplo, voy a poner... Porque el otro es igual, profe, ahí. ¿Cuál es el triángulo equilátero? Listo. Muy bien. No son semejantes. Muy bien. Porque primero no tienen la misma forma. Son distintos triángulos. Sus ángulos son diferentes, ¿cierto? Digamos, 60 es muy distinto de 36. ¿De qué? 33.53. Como son totalmente diferentes, entonces no se puede establecer una proporción. ¿Listos? Pero las voy a establecer para que se nos demos cuenta que es completamente... Que no es proporcional. ¿Listos? Entonces, voy a referenciar este lado con este mismo lado. Tienen que ser exactamente los mismos. No pueden ser diferentes. Y voy a referenciar este lado con este lado. ¿Listos? Tienen que ser exactamente el mismo lado. Entonces, yo voy a establecer aquí... G, N, J. Que son los vértices, como están llamados. Y... Y... Voy a establecer la proporción... Igual que... M, H... Es igual con... G, H. ¿Listos? Entonces, voy a poner los valores. Aquí vamos, N, J mide 3 centímetros. Y J, H mide 3 centímetros. Y arriba... Es 1.3. Y abajo es... 1. ¿Listos? Entonces, ya los pongo en modo de fracción para que sea más claro para ustedes. Entonces, yo cuando vaya a establecer mi... Voy a hacer el producto de medios y extremos. Recuerden que si es proporcional, sus dos... Los dos... Las dos productos tienen que ser completamente iguales. ¿Listos? Entonces, si yo multiplico 1 por 3, ¿cuánto me da? Pues eso es proporcionalmente... Me va a dar 3, ¿cierto? Pero si yo voy a multiplicar 3 por 1.73... Uy... Me da 4.73. ¿Listos? Eso iba a decir... Uy, me trolearon. ¿Listos? Entonces, es igual a... 4.73. Entonces, como no dan exactamente los mismos números, entonces no son proporcionales. Entonces, para establecer una semejanza de triángulos, siempre tienen que tener que sean la misma forma, ángulos iguales y lados proporcionales. ¿Listos, niños? ¿Claro? ¿Dudas que tengan? ¿Claro, profe? ¿Claro? Entonces, por favor, tomen apuntes y con esto terminamos. ¿Listos?